Dicen que no se puede mirar al futuro sin conocer y respetar el pasado. Y que en nosotros se funden las experiencias personales y las memorias familiares. Ambas conforman lo que somos. Por eso los cementerios son lugares a los que ir. Para encontrarse con quienes ya no están. Para respirar el silencio que deja espacio al pensamiento. Para reflexionar. Los Camposantos son reflejo de la ciudad. El Deciriego es tan bello como lo es Santander. Un lugar que visitar. Al oeste de Santander, con unas espectaculares vistas al mar Cantábrico. El cementerio de Deciriego es una de las necrópolis más bellas de España. Y forma parte de la Ruta Europea de Cementerios por su rico patrimonio. Esta ciudad de los muertos es testigo de la historia de Santander desde 1893. Además de los recuerdos familiares de los santanderinos, Ciriego custodia una valiosa colección de patrimonio cultural. Panteones, sepulturas y monumentos con valor artístico que son ejemplo de la riqueza de la producción funeraria del país. Un museo a cielo abierto. Al valor artístico de la necrópolis de Santander, se le une la riqueza de la multitud de historias que atesora. Así lo cuenta, por ejemplo, el monumento en recuerdo de las víctimas de la explosión del barco Cabo Machichaco o la curiosa escultura de la tumba de Salvador Edilla, pionero de la aviación. En Ciriego reposan los restos de ilustres de la cultura española, como Carmen Amaya, primera figura del baile flamenco. Rafael Rodríguez Rapun, el gran amor de Federico García Lorca. También yace aquí el científico naturalista Augusto González de Linares y la familia Jope, magníficos documentalistas de la historia reciente de Santander. El cementerio de Ciriego es un reflejo también de la cultura inmaterial vinculada al desarrollo de las tradiciones funerarias. Es una ciudad de muertos que se llena de vida gracias a la actividad cultural. Aquí, danza, poesía y música honran a los que ya no están y llenan la necrópolis de vida y de arte para la eternidad. Las visitas guiadas y el uso de las nuevas tecnologías acercan todo el patrimonio histórico y artístico a los ciudadanos. Una nueva forma de disfrutar de una ciudad dentro de la ciudad. ¡Azulio! Un saludo. ¡Azulio! 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 Gracias por ver el video.